En este problema me plantea que tengo un plano pi sub 1 dado por una ecuación, otro plano pi sub 2 definido por tres puntos, y quiero hallar todos los puntos x y z pertenecientes al plano, al primero, al pi sub 1, tal que la distancia entre ese punto y el plano pi sub 2, cuya ecuación todavía no tengo, valga 2. Vamos a hacerlo usando esta fórmula que es la que aparece en la teoría de esta práctica, para hallar la distancia entre un punto y un plano. Primero vamos a ver qué datos tenemos, del plano pi sub 1 tenemos la ecuación, del plano pi sub 2 tenemos tres puntos, que los voy a dibujar por acá, P, Q y R, ¿sí? Esos tres puntos definen pi sub 2, y yo tengo que plantear la distancia entre el punto genérico este y pi sub 2. ¿Qué quiere decir que voy a necesitar esto? La ecuación en esta forma de pi sub 2. ¿Por qué? Porque para la expresión de la distancia necesito el término este independiente, llamémoslo. El punto es el genérico y N es el vector normal que sale de acá. O sea que voy a empezar por buscar la ecuación de pi sub 2. Busco el punto, o el vector, perdón, P, Q, que es Q menos P. 3 menos 2 menos 2, después el vector, perdón, P, R, que es 3 menos 1, 0. Ahora busco uno normal a estos dos. Esta historia es la misma historia de siempre. Un normal a este va a ser el normal de P sub 2. ¿Cómo? Bueno, con el producto, cruzo producto vectorial, P, Q, P, R. Este vector normal a mí me da I, J, K, 3, menos 2, menos 2, 3, menos 1, 0. Yo ya lo tengo calculado y ese vector normal es menos 2, menos 6, 3, menos 2, menos 6, 3. Entonces, la norma de ese vector es 7. ¿Sí? Esto al cuadrado más esto al cuadrado son 40 más 3, 49. Listo. Son cálculos que ya sabemos hacer. ¿Sí? Bueno, ahora voy a aplicar esto en aquella fórmula. ¿Sí? Y lo que voy a obtener en realidad es la ecuación de un plano paralelo a este que está a una distancia de 2. ¿Sí? ¿Ven? La intersección de ese plano paralelo con este otro plano me va a dar la ecuación de todos los puntos que diste en 2 de P sub 2. Esta va a ser la recta L1. Bueno, vamos a hacer eso. De acá me tiene que salir la ecuación de un plano. A ver, yo ya tengo la ecuación de P sub 2, la escribí, ¿no? La ecuación de P sub 2 es menos 2X menos 6Y más 3Z igual a un valor de, me falta este para aplicar aquello. Voy a poner acá las coordenadas de este punto. 0, 1 y 1. Me queda menos 6 más 3 igual a menos 3 igual a 10. Ya tengo todo. Así que digo que menos 3, el valor absoluto de menos 3, menos XYZ, producto escalar por el normal. Menos 2, menos 6, 3, menos 2, menos 6, 3, en valor absoluto y dividido 7 debe ser igual a 2. Me queda una ecuación de este tipo. Menos 3 menos, menos 2X menos 6Y más 3Z igual a 14. Y acá me queda menos 3, más 2X más 6Y menos 3Z, en valor absoluto igual a 14. Si yo quiero resolver esto, voy a tener que tener en cuenta los dos casos. Que esto sea igual a 14 y a menos 14. Vamos con la primera. Menos 3 más 2X más 6Y menos 3Z igual a 14, positivo. O sea que 2X más 6Y menos 3Z igual a 17. Bueno, precisamente, la intersección de este plano con el plano Pi sub 1, con 3X menos 2Y más Z igual a 4, esto va a ser la recta L1. La otra recta de la otra solución será con un plano que esté por acá atrás, a una distancia 2. Y será una recta L2 así. Bueno, ya esto es la ecuación de una recta, como intersección de dos planos. Así que podría dejarlo acá. Vamos a buscar la forma vectorial de esa recta. Así de paso verificamos. Voy a eliminar acá una variable. Multiplico esta ecuación por 3 y me queda. 9X menos 6Y más 3Z igual a 12. 2X más 6Y menos 3Z igual a 17. Copio esta otra. Y ahora sumo mi embramiento. Me queda. 11X igual. Esto se cancela. Esto también igual a 29. Quiere decir que X es 29 sobre 11. Voy a meter esto en esta ecuación. La más sencilla me queda. De acá, 3 por 29. 3 por 29 sobre 11. Menos 2Y más Z igual a 4. Despejo Z en función de Y. Y tengo. 87 sobre 11 menos 2Y más Z igual a 4. Dije que despejaba Z. Z es igual a 4 menos 87 sobre 11 más 2Y. Z es igual a 44 menos 87 menos 43 sobre 11 más 2Y. Eso lo reemplazo en un genérico. X, Y, Z y me queda. X, 29 sobre 11. Y es Y. Y Z es menos 43 sobre 11 más 2Y. Si descompongo esto usando la Y como un parámetro me queda que X, Y, Z es igual a 29 sobre 11. 0 y menos 43 sobre 11 más lo que tenga la Y. 0 y 2Y. X, Y, Z es igual a 29 sobre 11. 0 y saco Y como un lambda, como un parámetro. Bueno, ahí está la solución. Una de las soluciones. Esta es la recta L1. Fíjense que tengo la ecuación de una recta. O sea, es una expresión para todos los puntos que me pedían acá. Este vector director de la recta, si ustedes verifican, este es perpendicular al normal de este plano y perpendicular a este otro normal. Normal. ¿Por qué? Porque L1 es paralela a ambos planos. Si es paralela, su vector director tiene que ser perpendicular al normal de un plano y al normal del otro plano. ¿Sí? Será una cosa así. Muy bien. Y este punto debe pertenecer a pi sub 1. O sea, pertenece 29 sobre 11. 0 y menos 43 sobre 11. ¿Pertenece a pi sub 1? Yo me pregunto esto. Tengo que reemplazar acá. 3 por 29 sobre 11 son 87 sobre 11. Esto es 0. Menos 43 sobre 11 es 44 sobre 11 igual a 4. Sí. Me quedaría la duda si ese punto tiene, desde este punto, que es un punto cualquiera de L1, a, el plano pi sub 2, tiene una distancia de 2. Y para eso voy a usar esta fórmula. Me tiene que dar. Voy a verificar eso. Estoy verificando, ¿eh? Verifico. A ver, el valor absoluto de menos 3, menos 29 sobre 11, 0, menos 43 sobre 11, producto escalar por menos 2, menos 6, 3. Todo dividido 7 es igual a 2, me queda acá, menos 3, menos. 29 por menos 2, son menos 68, perdón, 58, 58 sobre 11, 0, este por 3 son 100 menos 100, 29 sobre 11, en valor absoluto, dividido 7 igual a 2. Hacemos, hacemos las cuentas, menos 3, estos dos los sumo, son negativos y con un menos adelante me queda más. 180, 197, no, 187, perdón, 187, si hago mal las cuentas no me va a dar, sobre 11. 187, saco como denominador, 187, menos 33 sobre 11, dividido 7. Esto es 154 sobre 11, también sobre 7, 154 sobre 11 es 14, sobre 7 me da 2. La otra recta, la recta, la recta L2, es la recta L2, es la recta L2, es lo mismo, pero acá en vez de igualar a 14, igualo a menos 14. ¿Ven? Cuando yo salgo de acá del valor absoluto igual a 14, puedo decir, todo esto es igual a menos 14. Y voy a tener otra solución, que esa se la dejo para ustedes. Gracias. Gracias.